Hola que tal, bienvenidos a un nuevo tutorial de Laravel. Para complementar lo anteriormente visto de base de datos, en esta ocasión vamos a ver como crear una base de datos relacional utilizando las migraciones de Laravel. Hasta el momento vinimos utilizando lo que es MySQL Workbench, que es una excelente herramienta que nos permite crear y diseñar nuestras bases de datos relacionales, que a través del modelo podíamos crear visualmente lo que son las tablas, los campos y atributos dentro de las tablas y también las distintas relaciones. Pero ahora, ¿qué pasaría o qué pasa si supongamos que no disponemos de esta herramienta, no disponemos de otra herramienta similar o directamente no podemos manejar esta herramienta? Es un ejemplo. Y solamente lo hacemos de forma tradicional, de forma clásica como se hacía hace tiempo atrás, que era que la base de datos lo diseñábamos en una hoja de papel. Supongamos que en una hoja de papel tenemos nuestra base de datos con las tablas, los campos, los atributos y las relaciones. Pero ahora de esa hoja de papel yo quiero, digamos, ya volverlo real y pasarlo a la computadora y crear mi base de datos. Entonces, para esto Laravel nos provee de las migraciones. Cada migración hace referencia a una tabla. O sea, una tabla incluyendo todos sus campos y atributos. Entonces, para ingresar y crear nuestras migraciones vamos a ingresar a nuestra consola de Windows y vamos a ubicarnos dentro de nuestra carpeta de nuestra aplicación. Entonces, antes de crear la migración es muy, muy importante, como estamos trabajando con el modelo relacional, el modelo relacional sí o sí funciona con el motor de datos llamado INODB de MySQL. INODB es un motor de datos que soporta el modelo relacional y soporta lo que son las llaves foráneas. No así otro tipo de motor de datos. Entonces, tengan en cuenta que deben tener este motor. Aunque no hay mucho que preocuparse porque las versiones actuales de MySQL ya vienen por defecto con el motor INODB. Así que no va a haber mucho inconveniente. Pero de todos modos, recordarles cómo es que funciona el motor de datos y de acuerdo al modelo que vamos a utilizar. Bueno, lo que vamos a hacer antes de empezar la migración es que, como dijimos, que cada migración hace referencia a la creación de una tabla. ¿Qué tabla deberé crear primero? Tenemos acá en este ejemplo sencillo cuatro tablas. ¿Cuál tabla voy a crear primero? ¿O no existe un orden? De hecho, en los modelos relacionales que tienen llaves foráneas, sí existe un orden de creación. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya que si no lo haces en el orden correcto, va a haber problemas al momento de crear las tablas y de ejecutar las migraciones. Entonces, para evitar estos problemas, mejor es hacer antes un previo análisis. Ya que cuando creemos acá una migración, por ejemplo, puedo crear la migración de usuarios. Un ejemplo. Creo la migración de usuarios y luego voy a crear de sucursales. Y luego voy a crear de ventas. Y así sucesivamente, al azar, voy adquiriendo. Cuando ejecute el comando de ejecutar las migraciones, Laravel lo que hace es ejecutar las migraciones de acuerdo al orden en que fueron creados en un principio. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a determinar qué orden debo seguir? Para esto vamos a utilizar un ejemplo sencillo que ustedes pueden utilizarlo, que es el modelo padre e hijo. Por ejemplo, todas las tablas que tienen llave foránea necesariamente son hijos, pero también podrían ser padres e hijos a la vez. En este caso, por ejemplo, tenemos acá la tabla ventas. Dentro de la tabla ventas podemos observar que tenemos lo que es una llave foránea, que es usuarios ID. Esta llave foránea está heredando de esta tabla, que es usuarios. Entonces, la tabla ventas vendría a ser hijo de la tabla usuarios, que sería el padre de esta de ventas. Lo mismo pasa con permisos. Permisos también está heredando la llave primaria, que aquí sería la llave foránea, de la tabla usuarios. Entonces, permisos sería hijo de usuarios. Pero usuarios también tiene una llave foránea, que es sucursales. Y esta viene de acá, de sucursales. Entonces, usuarios sería hijo de la tabla sucursales y sucursales sería el padre de usuarios. Esa es la forma, más o menos, de entender el funcionamiento o de cómo están relacionados estas tablas. Ahora, bien, si un padre no existiera, por ejemplo, si usuarios no existe, no podría existir tampoco ventas, porque ventas, como dijimos, es hijo de usuarios. Entonces, si nosotros crearíamos primero lo que es ventas, al momento de crear los campos va a saltar un error que nos va a indicar que usuarios ID no se puede establecer la llave foránea porque no existe la tabla usuarios, porque todavía no fue creado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, tendré que crear al padre. Entonces, vamos a crear a usuarios. Al crear usuarios, ya voy a poder crear ventas, porque ya existe la ID de usuarios y, por lo tanto, puede pasar a heredarse tranquilamente sin ningún problema. Pero, en este caso, tampoco puedo crear usuarios. ¿Por qué? Porque usuarios también está heredando la llave primaria de la tabla sucursales. Entonces, ¿qué tabla debo crear? La tabla primera que voy a crear va a ser sucursales. Sucursales no tiene ninguna llave foránea, por lo que es totalmente independiente y se puede crear. Entonces, otra estrategia que pueden usar ustedes es crear las migraciones de las tablas que son independientes, que no dependen de otra tabla. Y, posterior a este, van a crear todos los hijos que derivan de esta tabla. Por ejemplo, usuarios está heredando de sucursales y lo mismo pasaría con ventas y permisos. Entonces, la primera tabla que voy a crear va a ser sucursales. Para esto, vamos a anotar, vamos a colocar acá, por ejemplo, un layer. Y, en este layer, vamos a decir que esta será la primera tabla. Esta será la primera. Vamos a crear la segunda tabla, que sería usuarios. Si o si debo crear usuarios, porque si creo ventas, también va a haber un error, porque está heredando una clave de una tabla que no existe. Entonces, vamos a marcar también a usuarios. Y dentro de usuarios, vamos a poner segunda. Y, a continuación, tenemos dos tablas hijos, que van a heredar de la tabla padre usuarios. En este caso, como son dos tablas separadas, no existiría el orden. Puedo crear o bien ventas o bien permisos. En esta parte ya no habría orden, porque ambos están heredando de una tabla que ya fue creada anteriormente. Entonces, agarramos nuevamente y vamos a marcarla, por ejemplo, vamos a decir que esto sea la tres, la tercera. Y, al último de abajo, vamos a decir que esta sea la cuarta. Y, de esta forma, ya tenemos enumerado las distintas tablas que se van a crear de acuerdo al orden establecido. Primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, ahora vamos a ir a nuestra consola y siempre tomar en cuenta la referencia del manual de Laravel. Vamos a ir a migraciones y vamos a tomar el siguiente ejemplo, que es para crear una migración, para crear la tabla usuarios. Vamos a copiar. Volvemos. Hacemos clic derecho acá en la barra de título. Damos en editar y pegar. Con esto ya pegamos todo el código. Y vamos a cambiar los valores. Por ejemplo, acá dice users. Vamos a poner usuarios. Aunque, antes de hacer esto, dijimos que hay un orden. Entonces, como estoy colocando acá usuarios, estaría haciendo mal. Porque usuarios es la segunda en crearse, no la primera. La primera es sucursales. Entonces, borramos sucursales. Y también colocamos acá en create table sucursales. Sucursales y sucursales. Todo perfecto. Ok. Damos un enter. Y ya se está creando la primera migración que hace referencia a la tabla sucursales. Ok. Se ha creado perfectamente. Ahora vamos a ejecutar la segunda migración. Y la segunda migración, esta vez, sí es usuarios. Entonces, apretamos la flecha arriba del teclado. Para que se cargue el anterior comando. Y ponemos acá usuarios. Usuarios. Y acá también colocamos usuarios. Usuarios, usuarios. Y damos nuevamente en enter. Ok. Ya fue creada la segunda migración. Y ahora podemos crear la tercera migración que va a ser referente a ventas. En esta parte, como dijimos, como son dos tablas hijo, podemos crear cualquiera. En este caso no habría un orden, ya que ambos heredarían de una tabla que ya existe. Entonces, vamos a crear a ventas. Hacemos flecha arriba. Y acá también colocamos ventas. Y acá también colocamos ventas. Bueno, damos un enter. Ya se ha creado la migración de ventas. Lo que es, si vamos a crear por último, lo que es permisos. Permisos. Y acá también colocamos permisos. Permisos. Y damos un enter. Ok, se ha creado correctamente lo que es la migración. Se han creado las cuatro migraciones referentes a cada una de las tablas, de acuerdo al orden que hicimos. Esto es importante que lo hagas en este orden. Siempre, como truco, puedes hacer que las primeras que van a ser creadas sean las tablas que no contengan llaves foráneas. Y posteriormente vas a crear y analizar y utilizar lo que es el método padre e hijo. E ir analizando qué tablas dependen de otras tablas. Y crear siempre las tablas padre primero y luego al final las tablas hijo. Con esto ya lo tenemos hecho. Por momento minimizamos la consola, ya que más adelante vamos a necesitarla. Y vamos a abrir nuestro editor de código. Ok, una vez en nuestro editor, vamos a ingresar a la carpeta app. Y antes de ver las migraciones, vamos a configurar nuestra base de datos. Para eso vamos a ir a config. Vamos a ir a database.php. Y dentro de esto vamos a colocar nuestra base de datos. Vamos a colocar, por ejemplo, tienda. Las contraseñas, todos los datos lo colocan. Y donde dice, por ejemplo, collation. Vamos a colocar el tipo de colación que va a utilizar la base de datos y también las distintas tablas. Esta parte es importante, ya que si vamos a manejar un idioma como es el español, vamos a entender que este idioma contiene caracteres especiales, por ejemplo, la ñ, los acentos u otros caracteres que hacen referencia al idioma. Por defecto, viene en UTF-8, que no admite en sí todos los caracteres. Entonces, antes de crear la base de datos, siempre es importante establecer este campo. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Este tipo de colación admite la gran mayoría de caracteres relacionados al español, como son las ñ, las doble L y también lo que son los acentos. Entonces, con esto dejamos configurado, guardamos y ahora vamos a volver a ver las migraciones. Las migraciones se crean dentro de la carpeta Database, Migrations y ahí tenemos nuestras migraciones. Tenemos cuatro migraciones que hacen referencias, obviamente, cada migración a una tabla. Como acá ya está en orden, vemos que el primero en ejecutarse será Sucursales, el segundo será Usuarios, luego Ventas y luego Permisos. Entonces, vamos a entrar a Sucursales. Vemos que ya tenemos la estructura creada automáticamente por Laravel, la cual nos favorece bastante. Ya tenemos la función Up y la función Down. Dentro de la función Up vamos a crear los distintos campos. Por defecto, tenemos dos campos predefinidos. El primero es Increments, ID, que es el campo ID, que va a ser del tipo autoincrementable y que a su vez va a ser la llave primaria de esta tabla. Está perfecto, está perfecto. Seguimos añadiendo datos. Vamos a ver nuestro modelo, nuestro dibujo, cómo está. Y vemos que en Sucursales tenemos cuatro campos. Tenemos nombre, teléfono, dirección y email. Siendo que email es un valor del tipo nulo. Es un valor opcional que no es tan requerido como los demás campos. Entonces, vamos a colocar todos estos atributos. Nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos un campo del tipo String, el cual es el equivalente a Varchar en MySQL. Y tiene el atributo de nombre y tiene una extensión de caracteres de 20 caracteres. Tenemos un campo del tipo Integer, que en MySQL vendría a ser el Int. Y donde va a estar el teléfono, tenemos otro String, dirección, que va a tener una longitud de 20 caracteres. El campo Email, que va a tener 40 caracteres. Y que va a ser un campo opcional. Un campo que puede almacenar valores nulos. Para eso utilizamos este método. Y por último tenemos el método por default, que es TimeStamps. El cual agrega, digamos, lo que es el CreateAt y el UpdateAt. Pero si vemos en nuestra tabla sucursales, esta tabla no tiene esos dos campos. Entonces, simplemente la quitamos. Y con eso ya lo tenemos. Guardamos nuestra migración. Y de esta manera muy sencilla, podemos crear los distintos campos de nuestra base de datos. Es importante aclarar que en el campo Integer no es utilizado lo que es la longitud. Si colocaríamos aquí una longitud, por ejemplo, de 10, Laravel va a interpretar que este campo es una llave primaria. Es por eso que no debemos colocar ningún tipo de longitud en el campo Integer o en este campo en concreto. Solamente en este campo, que es el ID principal, debe estar tal cual con Increments. Entonces debemos utilizar correctamente todos los métodos referentes a nuestra tabla. Con esto ya lo tenemos. Vamos a abrir ahora nuestra tabla Usuarios. Y que de igual forma tenemos también ya un esqueleto básico donde vamos a ir colocando. Y si vamos a nuestro dibujo, vemos que en Usuarios hay bastantes campos. Así que vamos a colocar estos campos. Y también vamos a hacer referencia a la llave foránea. Volvemos. Ok. Nos quedaría de la siguiente forma nuestra migración Usuarios. Como vemos, tenemos lo que es un campo llamado Usuarios del tipo String. Que tendrá una longitud de 20 caracteres. Tenemos un campo Nombre, un campo Apellido. Y un campo Apellido 2, que es un campo que puede admitir valores nulos. Ya que el campo Apellido 2 puede ser opcional. Dependiendo de cómo lo utilices. En algunos casos solamente se solicita el apellido paterno. En otros casos se solicitan los dos. O puede haber un caso que solamente se lleve uno. Entonces, por esta razón, estoy colocando NullHable. Que lo que hace es que este campo sea un campo opcional. O un campo que permita valores nulos. Tenemos el campo Integer. Y en esta parte de abajo, tenemos que crear sí o sí un campo. La cual contendrá a la llave foránea. Que se llama Sucursal ID. Siempre debemos usar, recuerden, en Singular. Acá, viendo el dibujo, bueno, había un error. Ya que acá está en Plural. Pero háganlo siempre en Singular. Entonces, este campo, que es donde va a albergarse la llave foránea. O que va a heredar de la tabla padre, que es Sucursales. Entonces, estamos creando con esta línea, con esta función, estamos creando este campo. El cual sí o sí debe ser del tipo entero. No puede ser de otro valor. Debe tener el mismo valor. O debe ser el mismo tipo de dato que la llave primaria en la otra tabla que va a heredar. Entonces, por eso estoy colocando íntegar. Y siempre, siempre debe ser tipo un signet. Significa que debe ser un número entero positivo y no negativo. Positivo. Con esto estamos diciendo que sea positivo. Entonces, estamos con esto estableciendo que este campo será el cual va a albergar la llave foránea. Y por último, establecemos la llave foránea propiamente dicha. Para esto, vamos a utilizar la función forGain. La cual hace referencia a este campo. Por eso que los dos deben llamarse igual. SucursalID es el campo que se ha creado. Con esto estamos diciendo que el campo creado llamado sucursalID. va a ser referencia a la ID de la tabla sucursales. Así más o menos podemos interpretar estos métodos. Entonces, de esta forma vamos a establecer la llave foránea. En este campo sucursalID. Que va a ser referencia a la ID de la tabla sucursales. Que vendría a ser el padre. Y además podemos adjuntar otros métodos que son opcionales. Son opcionales ya que esto podría acabar acá. Pero si quieres puedes agregar el método onDelete del tipo cascada. OnUpdate del tipo cascada. O solamente también puedes agregar, por ejemplo, la función onDelete. Y con eso también bastaría. Esto mucho dependerá de cómo estás creando o diseñando tu base de datos. Posterior a esto, estamos colocando la función rememberToken. Lo que hace es crear un campo del tipo varchar. Con una longitud de 100 caracteres. Donde se va a almacenar un token. Para poder realizar la autentificación de usuarios. Este campo es importante en la versión actual de Laravel. La versión 4.2. Sin este campo no vamos a poder autenticar a los usuarios. Si es que no les funciona el rememberToken. Ustedes pueden crearse tranquilamente un campo del tipo String. Acá lo colocan rememberToken con guión bajo. Y le dan una longitud de 100 caracteres. Cualquiera de esos dos sería lo mismo. Y por último, creamos un campo String del tipo Password. Donde se va a almacenar la contraseña del usuario. Y por último, el TimeStamps. La cual agrega dos campos. El campo CreatedAt y UpdatedAt. Estos campos del tipo TimeStamps. Que van a albergar la fecha y hora del usuario. De cuando fue registrado y cuando fue actualizado. También esta opción es opcional. Depende de ustedes si quieran usarlo o no. Ok. Con esto ya tenemos nuestra migración de usuarios. Pasamos al siguiente de ventas. Y de igual forma nos fijamos nuestro dibujo. Y vamos a ver que en ventas tenemos dos campos. Fecha total y una llave foránea. Así que vamos a ello. Nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos un campo del tipo Date. Que maneja también en MySQL el tipo Date. Donde se va a guardar la fecha. Un campo del tipo Float. Donde se va a guardar el total. Tenemos un campo que va a ser exclusivo. Para almacenar la llave foránea. Que debe ser como dijimos. Del tipo entero. Siempre del tipo de dato que la llave del padre tenga. Tenemos que va a ser usuario ID. Del tipo unsignet. O sin signo. O positivo. Y vamos a agregar lo que es el Forging Key. Tenemos usuario ID. Que ahí va a ser la llave foránea. Y que esta hace referencia a la ID de la tabla Usuarios. Además le ponemos el método onDelete. En cascada. Con esto ya tenemos nuestra migración ventas. Totalmente terminada. Guardamos. Y vamos a la última tabla. Que es permisos. Abrimos. Y acá vamos a crear. De acuerdo a lo que está en nuestro dibujo. Tenemos sistema. Que es del tipo booleano. Y nivel del tipo char. Y también tenemos la llave foránea. Ok. Nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos un campo del tipo boolean. Del tipo booleano. Que se llama sistema. El cual contendrá solamente un true o un false. Un uno o un cero. Este campo es utilizado para, por ejemplo, permitir el acceso a un usuario. Si nosotros damos de baja a un usuario. Entonces, por ejemplo, podrá contener un valor de cero. Y si al momento de loguearse el usuario tiene este valor. Pues el sistema no le permitirá acceder al sistema. Y de igual forma, si fuera uno. Pues podrá acceder normalmente. Y otro campo del tipo char. Donde contenemos solamente dos caracteres. Donde vamos a almacenar el nivel del usuario. Si es un usuario común. O es un administrador. Y tenemos lo que es el campo usuario ID. El cual va a ser del tipo entero. Positivo. Y contendrá la llave foránea. Y hacemos referencia nuevamente con for gain. Que este campo, usuario ID. Va a ser referencia al campo ID de la tabla usuarios. También le adjuntamos el método onDelete del tipo cascada. Con esto ya tenemos básicamente todo relacionado. Este tipo de relación que estamos haciendo es una relación en MiSQL. Una vez creado nuestra base de datos. Deberemos de relacionar a nivel del Arable. Esto ya lo vimos. Tenemos que ir a modelos. Y en modelos vamos a crear todas nuestras relaciones. Guardamos todo. Y antes de ejecutar la migración. Vamos a ver que tenemos que tener nuestra base de datos. Para esto vamos a ingresar a phpMyAdmin. Vamos a ingresar. Nos loggeamos. Y bueno, no tenemos la base de datos tienda. Así que vamos a crearla. Tienda y el cotejamiento. Deberá ser el mismo cotejamiento. O la misma colación que utilizamos. En nuestra configuración en Laravel. Que era UTF-8. Tenemos Spanish 2 CI. De esta forma. Creamos la base de datos. Y ya está. Ahora volvemos a lo que es nuestra consola de Windows. Y vamos a ejecutar las migraciones. Colocamos php. Artisan. Migrate. Si todo ha ido bien. La migración y las tablas se van a crear correctamente. Incluyendo la relación entre ellas. Damos en Enter. Nos pregunta si queremos ejecutar el comando. Colocamos Y. De yes. Y damos nuevamente en Enter. Ok. Acá nos indica un error. Nos dice que hay un método no definido. Que es el RememberToken. Bueno. El RememberToken no está siendo reconocido. Bueno. Ayer lo probé y me funcionó. Pero ahora no me está funcionando. Eso no es problema. Volvemos a nuestra migración. Vamos a ir a usuarios. Y en usuarios. Donde dice RememberToken. Vamos a utilizar el string. Colocamos string. Y dentro de este colocamos RememberToken. Y va a ser con una longitud de 100 caracteres. De esta forma. De igual forma estaríamos creando el mismo campo que crearía la anterior función. Guardamos. Volvemos a phpMyAdmin. Vamos a actualizar. Esperemos que no haya creado ninguna tabla. Ok. Creo la tabla sucursales. Esto puede ser un problema. Lo que vamos a hacer es eliminar estas tablas. Porque si no eliminamos nos va a dar un error nuevamente. Acá en la consola. Indicándonos que esa tabla ya existe. Se puede crear otra función aparte. Para que si existiese esa tabla. Que lo reemplace. O que pase por alto. Pero en este caso vamos a hacerlo con una instalación nueva. Así que vamos a borrar. Vamos a operaciones. Borrar tabla. Vamos a borrar la de migraciones también. Borrar tabla. Ok. Ok. Ya está vacía nuestra base datos. Volvemos a nuestra consola. Ejecutamos nuevamente phpArtisanMigrate. Damos en Enter. Damos a Yes. Y ya está empezando a crear la migración. Ok. Se ha creado perfectamente las cuatro migraciones. O sea las cuatro tablas. Y ahora si actualizamos nuestro phpMyAdmin. Vamos a ver que tenemos la tabla Permissions, Sucursales, Usuarios y Ventas. Y estas ya están totalmente relacionadas. Por lo que ya podemos empezar a utilizarlas. Ya tenemos entonces nuestra base de datos. Al igual que lo tendríamos con el Workbench. Pero lo hicimos de forma más manual. De una forma un poco más manual. Utilizando las migraciones del Arable. Que a veces pueden llegar a ser bastante útiles. En el próximo tutorial vamos a ver cómo crear una base de datos. Pero ya no utilizando una relación directa como acá. Sino vamos a hacer una relación independiente. Aunque la más recomendada y la que yo sugiero que utilicen. Es este modelo relacional. Utilizando llaves foráneas. Bueno amigos nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!